Atención, el vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos. Se recomienda discreción. ¡Hey, qué onda! Yo soy el gato. Y bueno, estamos aquí en un nuevo noticiero informativo acerca de Pokémon GO, cabrones. Y como podrán darse cuenta aquí en el título, Nick Johnson, el primer entrenador en completar Pokémon GO. Así es, este cuate ya completó todo lo que es los Pokémon en el Pokédex. Ya tiene todos los pinches Pokémon. Y bueno, estaba leyendo aquí que dice que para lograr su objetivo tuvo que caminar unos 12 kilómetros diarios, el baboso. ¡Ay, cabrón! Lo que nunca caminó en su vida, güeyes, lo caminó en este tiempo para capturar los Pokémon. Este güey aquí dice, miren, ha dedicado una media de 8 horas diarias, cabrones, a caminar por su ciudad y Manhattan para completar su Pokédex, cabrones. Así es de que aquí dice también, ha podido capturar 142. Esto se debe, de los 151 ha podido capturar 142. Ustedes dirán, ah, entonces no los capturó todos. No, sí están capturados todos. Solo que como les había comentado en el video anterior, Nintendo y Niantic, como dice aquí, Se reserva para eventos futuros la aparición de los 3 pájaros legendarios, Zapdos, Articuno y Moltres, el ancestral Mew y su maligno clon Mewtwo. Además, también hay criaturas que son exclusivas de diferentes continentes y Nick Johnson no ha cometido la locura aún de cruzar el charco por el juego. Así es de que, no tiene todos porque Niantic no los ha lanzado, obviamente, son los legendarios, cabrones. Y bueno, también falta que, este... O sea, faltan Pokémones, pero es porque no se han lanzado, ¿verdad? Entonces, pero este güey ya tiene todos, todos, toda la colección de los pinche Pokémons que, de hecho, aquí la tengo. Chéquense, estos son, cabrones. Todos estos son los pinches Pokémons que tiene este baboso. Ciento, ¿qué? 142, ¿verdad? 142, ¿dónde está? 142. Así es, 142, cabrones. Este baboso, este que ven aquí, este pendejo, es un maestro Pokémon ya. Ya tiene todos los pinches Pokémons. Ya nomás les faltan, este, los legendarios. Que bueno, esperar a que Niantic los lance. Pero este güey ya, ya se la aventó, se la aventó colosal, cabrones. Dice que las grandes claves, o sea, te da tips, también el baboso, que han sido los huevos Pokémon. O sea, que captures los huevos, los pongas en la incubadora. Y esos son los que les ha dado mayor producción de Pokémon, de captura. Porque ahí eclosionan, este, varias, gran cantidad de Pokémon. Pues con cada huevo te eclosiona uno. Entonces, dice que se ha hecho de la mayor cantidad a partir de huevos. Entonces, otro tip que recomienda, dice, si el jugador va a gastar dinero real para la aplicación, que lo invierta en las incubadoras. Además apunta cómo hay que hacer para que el nuevo huevo eclosione. Antes hay que ir en línea recta, caminar en círculos pequeños, hace que el terminal no reconozca bien las distancias. Entonces, otro tip, cabrones. Entonces, caminen en línea recta, línea recta, 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 recta. Nunca en círculos para que así, este, te reconozca bien las distancias en la aplicación. Y bueno, este, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, dice, entre la locura de Nick está haber contratado los servicios de Uber para desplazarse hasta Jersey en busca de Porygon, güey. No mames. Este pinche Pokémon, el Porygon, hizo una... hubo un atentado en Japón en el lanzamiento de su... de su capítulo, donde salió, donde la primera vez que apareció, se llama el soldado Porygon, algo así. Y bueno, lo que hizo este cabrón es de que atacó con un poder o algo así al mendigo Pikachu. Y el caso es de que la pantalla se volvía de colores rojizos, azules, en casi la mayor parte de la pantalla, cabrones. Entonces, eso ocasionó que los chiquillos o los morrillos que estaban viendo ese... ese programa, ese capítulo, les diera ataques de epilepsia por... por ese... por esos mendigos colores tan contrastantes, ¿verdad? Entonces, este Porygon es también, este, una... una leyenda, pues, cabrones, ¿verdad? Entonces, entonces, este güey... ahí está la nota, güeyes. Ahí está la nota, dice, el que más le costó capturar fue el fósil Omastar. Ese no lo conozco, la mera neta, se me olvidó cuál es, ¿eh? Ustedes díganme ahí cuál es. Y bueno, síganme compartiendo fotos acerca de sus Pokédex, de sus avances en Pokémon. Y bueno, aquí yo me despido con este pinche cabrón, Nick Johnson, el primer entrenador Pokémon que ha capturado todos, güeyes. Está lloviendo aquí mi pinche pueblo, pero bueno... ¡Ay, güeyes! Ya se vino el pinche apocalipsis, cabrones. Yo me despido, yo soy el gato. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!